El Gobierno Regional de Huancabelica organizó la primera Feria Regional de Lácteos en la Plaza de Armas, con la finalidad de promover el consumo masivo de los derivados de la leche. Voy a volver el manjar ahora, es muy agradable, voy a volver por el queso, el queso que me interesa y el yogur, voy a volver. El evento contó con la participación de 78 asociaciones de productores de leche y sus derivados, como parte del proyecto de mejoramiento de la capacidad competitiva de productos de lácteos, donde los participantes tuvieron la oportunidad de comercializar sus productos como leche fresca y sus derivados, queso, yogur y manjar blanco. Para nosotros es un orgullo de que nuestros agricultores, ganaderos, las personas que se dedican a esta línea, nos den una muestra de trabajo, una muestra de resultado que hoy no solamente en el mercado de Huancabelica se vende, sino también en el mercado de Lima, mercado de Ica, Ayacucho, y este producto huancabelicano ya se extiende en el mercado de Huancayo. La inauguración del evento estuvo a cargo del gobernador regional, Glodoaldo Álvarez Oré, acompañado de los principales funcionarios. Cabe mencionar que el proyecto Lácteos en la región huancabelica tiene una inversión de más de 3.372.000 soles, que beneficia a 1.189 familias de las 7 provincias. Lo que faltaba solamente era darle una manita a los productores. Y creo que el gobierno regional tiene una inversión de 3.372.482.91, con el cual a los nichos más importantes de nuestra región ha apalancado para que estos productores, los ganaderos, tengan que el día de hoy, traernos un resultado de trabajo, de producción. De esta manera el gobierno regional está comprometido en la mejora de la producción, este año aún más, con el apoyo de Procompite. 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 Procompite.